Buenos días a todos. Después de una semana intensa de trabajo, cirugía, y trabajo, y trabajo, y trabajo, y más trabajo, y familia también, por supuesto, llegamos el fin de semana. Estoy libre, estoy con mi pareja, y me conecto con ustedes para desearles que tengan un feliz fin de semana. Sé que me conecto muy poquito, desde hace mucho tiempo. Es que también tengo mucho trabajo, estoy cansado, la vida que uno lleva, de las que traigo para arriba y para abajo, las responsabilidades, luego el que hay que reposar un poquito y hace que te aleje un poquito de las redes y de todas las cosas, hablas con las personas. Siempre decirles lo mismo, mi discurso debe ser siempre el mismo, animarles a todos a que persigan sus sueños, que sigan adelante a pesar de las dificultades, siempre con honradez, siempre intentando ayudar a los demás, siendo siempre generosos, primero con uno mismo y después con los demás. Generosos no solo en dinero, sino en tiempo, en consejos, buenos consejos para las personas, especialmente las personas jóvenes, que para mí el consejo más grande que puedo darle, el mejor que puedo darle es que estudien, que estudien algo o que busquen algo que les guste de verdad, que les apasione. Como les dije a mi niña el otro día, que no busque ganar el dinero, que no es malo tener dinero, simplemente que el dinero no puede ser la meta ni el objetivo de la vida de una persona. La meta, el objetivo de la vida de una persona tiene que hacer algo bueno. En mi caso, por ejemplo, me gusta la medicina, me gusta ayudar a las personas y agradezco a esas personas que me pagan por ayudarles. Estoy muy agradecido y reconozco de verdad que me siento muy honrado porque me eligen a mí para operarles. También digo una cosa, que sin médicos no tenemos nada, que sin sanitarios no tenemos nada, sin salud no existe nada. Esas personas que cuidan de tu salud son muy importantes. Así que tenemos que cuidar a esas personas, de verdad, mucho más que a los futbolistas, mucho más que a los políticos y mucho más que a cualquier otra persona sin desmerecer a nadie. Porque cada persona tiene una solución. Y en este tiempo, simplemente tenemos que seguir nuestro camino, hacer lo que se nos da bien, el talento que nos dio Dios, descubrir eso y seguir y tirar para adelante. Bueno, es bien, que me estoy extendiendo mucho. Un besito para todos. Feliz fin de semana. Les deseo para todos y hasta el próximo directo. Chao. Adiós.